Muy buenas y bienvenidos al show de Okume número 103. Hoy ya es día 2 de noviembre de 2018 y traemos un programa donde vamos a tener a la pregunta de la semana. Vamos a hablar de Queen, vamos a hablar de Infiltrador en el Ku Klux Klan, vamos a hablar de Hunter Killer, vamos a hablar de Showrunner y también vamos a decir quiénes son los ganadores del concurso de Juvenalia 2018. Así que si estáis todos preparados, suscribíos al canal, activad la campanita, que empezamos. ¡Suscríbete al canal! Y vamos a estar informados de todo lo que va sucediendo tanto en el canal como lo que voy publicando yo y todas esas curiosidades. Hoy vamos a empezar como todos los viernes con la pregunta de la semana que nos lo trae Cook del canal Aprende con Nico. Hola, soy Robotec y te recomiendo que si no lo haces, te suscribas y haces amigos de Aprende con Nico. Pulse like. ¿Qué tal? Yo soy Ku, parte del equipo de Aprende con Nico. Y hoy, en esta semana de Halloween, os doy la bienvenida a la pregunta de la semana. ¡Jo, jo, jo! ¡Jo, jo, jo! Esta semana es Halloween Así que, en honor a esta semana Cuando alguien fallece dicen que Si se deja cosas por hacer No vuelve, se aparece o vive Al final del show te responderé Pues ahí al final del show sabremos la respuesta Y ahora vamos a hablar de un programa especial Que va a haber dentro de un par de días Que hablará sobre uno de los mejores grupos de música de la historia Queen Queen en D-Max Muy pronto Y ahora vamos a ver unos segunditos De una película que se estrenó el pasado miércoles Que es Infiltrado en el clan Y vamos a ver unos segunditos de esa película Por si no estáis del todo convencidos Pues De ir a verla Para que os acabéis de convencer Dentro vídeo Interesante La película de Infiltrado en el clan O en el Ku Klux Klan Y ahora Vamos a otra película Que también se estrenó el pasado fin de semana Que es Hunter Killer También vamos a ver unos minutitos Para acabaros de convenceros De ir a verla Informen del rumbo al Tampa Bay Vamos directos hacia él Al Tampa Bay Si tengo que repetirlo todo No sobreviviremos Informen del rumbo Si señor 014 Capitán Y cuando se le indique Deje de descender 60 metros Sondeo crítico Sondeo crítico 45 30 metros Repito, sondeo crítico 25 15 metros 12 metros Capitán 10 metros 8 Impacto inminente, capitán Todo estribor Todo estribor, sí, capitán Bueno, vamos a seguir Con Ahora vamos a hablar De unos cursos Que se van a hacer El año que viene En 2019 Para aquellas personas Que les gusta Ser un showman Se llaman los cursos Showrunner Y Están O vienen de la mano De Mediaset Y de Diferentes Personalidades Y empresas Importantes En el sector De La De el entretenimiento Vamos a ver el vídeo Y que nos explican Vamos a ver el vídeo ¡Suscríbete al canal! Podéis apuntaros a ese proceso de selección de showrunners, que se va a hacer este curso en los próximos meses. Ahora vamos a hablar de los ganadores del concurso. Sí, los ganadores del concurso de dos entradas dobles de Juvenalia, la feria de ocio infantil y juvenil, que se realizará en Madrid del 5 de diciembre al 9. Es decir, en el Puente de la Constitución, se realiza en los pabellones del IFEMA. Esta feria, que va a ser un gran entretenimiento, está dirigida especialmente a los niños, a los jóvenes de entre 0 y 16 años. Y los ganadores del concurso son Oscar Palacios y Mónica Ramos. Vamos a contactar, hemos contactado con vosotros por e-mail, así que revisad vuestros e-mails y ahí tendréis la información. A los demás que habéis participado, suerte en la próxima, estad muy atentos porque próximamente os traeremos más y más sorteitos por ahí. Bueno, ahora falta una cosa, que es la pregunta de la semana de Nico, que no la resuelva. Adelante, equipo de Aprende con Nico. ¿Recuerdas la pregunta que te planteé al principio del show? Tómate unos segundos para pensar y si es necesario, pausa el vídeo. No se puede responder con exactitud. Y es que hay varias versiones. Hay gente que dicen que ven a los difuntos, pero puede ser su gestión. No se sabe ciertamente. Aunque se queréis, puedo preguntar a alguien sabio en este tema. ¡Dentro vídeo! Bienvenidos a la nave del misterio. Perdona la pregunta de la semana. Nicolás, no te puedo responder con exactitud ya que hay distintas opiniones y ninguna cierta. Dale like, suscríbete y comparte. Saludos Nicolás y Lorenzo. Muchas gracias Nico y gracias al cameo de Iker Jiménez. Bueno, hemos llegado al final del show de hoy. Mañana vais a tener un unboxing aquí en el canal. Pasado mañana vais a tener un unboxing especial Halloween, que va a ser el capítulo de Samhain on Time, donde vamos a abrir la caja de la Deep Web. No os lo perdáis, que va a haber muchas novedades. Muchas cosas chulas. Yo creo que os va a gustar. Y lo más importante de todo, el lunes nos vemos con otro show nuevo. Espero que paséis un buen fin de semana y si estáis de puente, pues seguid disfrutando este puente. ¡Adiós! Te estaba buscando por la calle gritando, con lukume cantando, oh no. Te estaba buscando por la calle gritando, aquí contigo cantando, oh no. Que yo sin ti... C'estis los gatones. Llegamos un cantidad deis... Que yo sin ti... ¿Qué y te esta... Lo detrás que le echamos a Ashley handedó en la garganta actualidad. Gracias.